Está en la realidad de muchas poblaciones indígenas en Chiapas. Los refrescos, las bebidas azucaradas, son consumidas en cantidades excesivas y por consiguiente causa problemas a la salud. Un experto lamentó que incluso a los bebés se los ofrecen. En Chiapas, al 3% de los bebés menores de 6 meses en poblaciones indígenas se les da refresco. En las regiones de Chiapas, el consumo de bebidas azucaradas tiene claras características de un consumo adictivo, el que es alentado por publicidad en lenguas locales y por estrategias de comercialización sumamente agresivas que incluyen la multiplicación de puntos de venta que hacen que los refrescos sean el producto más disponible. La opinión de este experto fue compartida ante la preocupación de la Organización El Poder del Consumidor y ante la solicitud que le hizo a la COFEPRIS para pedir mediante un recurso que las bebidas azucaradas sean consideradas en México como productos de riesgo para la salud. Hoy la solicitud que estamos haciendo a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, COFEPRIS, para que se reconozcan las bebidas azucaradas o endulzadas con edulcorantes como un producto de riesgo para la salud en nuestro país. Por su parte, Marco Arana lamentó que el consumo de refrescos en las comunidades está más al alcance de la población indígena, donde se han desplazado a las bebidas tradicionales y los índices de desnutrición son altos. El consumo de bebidas embotelladas azucaradas en la población indígena de Chiapas es uno de los más elevados del mundo y con esto se ha erosionado la cultura alimentaria y se ha desplazado a bebidas tradicionales nutritivas. Este consumo distorsiona el gasto familiar y desvía los recursos que podían ser destinados para la compra de alimentos saludables. De este modo, su consumo también está relacionado con la presistencia de altas tasas de desnutrición. Alerta Chiapas ha visitado municipios indígenas como Chamul, Amitontí y Chenaló, donde los refrescos son consumidos de manera masiva por la población e incluso es utilizado de manera ritual. El experto agregó sobre los graves riesgos a la salud. El consumo elevado de bebidas azucaradas provoca una altísima prevalencia de caries dental entre los escolares. Nueve de cada diez escolares indígenas tienen problemas graves de emisión, los cuales no solo causan dificultades en la masticación y en la apariencia, sino que producen profundos cambios en la microbiota intestinal. Estos cambios se han relacionado con el desarrollo de problemas graves en etapas posteriores de la vida, en los cuales incluyen riesgos reproductivos para las mujeres y un mayor riesgo de padecer enfermedades crónicas como las afectaciones cardíacas y la diabetes. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas